Hola chicos, yo soy Irene Melina y hoy vamos a probar un kit de frutilupitas, bueno, acá hay un kit, este kit se llama slime box y aquí de regalito un kit que me dio Javi, no sé si es de regalito, me dio un activador de slime y este es el kit que vamos a probar. Bueno, vamos a acomodar aquí, vamos a poner el kit de slime box y vamos a probar el kit de frutilupitas y aquí viene como juegos que hizo Javi y aquí viene el instructivo y lo que contiene y aquí viene para ver sus videos. La manita de Javi, y bueno, aquí dice por la parte de atrás, dice, incluye leche, bolitas, cereal, agua mágica, uno, ahora sí las instrucciones. Sobre el plato coloca la leche, dos, agrega una cuchara de agua mágica a la leche y revuelve. Y aquí viene, dice, si es necesario agrega más, bueno, dice, cuando el slime esté perfecto, coloca las bolitas y los cereales. Bueno, es todo el instructivo y vamos a abrir el kit. Bueno, no toca romper la forma más salvaje. Ahí otro labio. No puede ser, no puede ser, no puede ser, viene de plato y no me tocó el color rojo. Ay, no me digas que es un, ¿cómo se llama? Un sticker. Un sticker de tucán, ay, de fabricado de Javi. A ver, dámelo, para que no se te vuele. Sí. Aquí vienen las bolitas. Las bolitas. Las bolitas. Aquí viene, no me digas que esto es la leche o el agua mágica. Es la leche, a ver, enséñala. Sí, es la leche. ¿De qué marca es? De Javito. A ver, muéstrala aquí. ¿Quién? A ver, ¿dónde está Javi? Aquí está Javi. Y aquí... ¡No puede ser! ¡Dos! ¡Oh, look! Tengo dos activadores de slime. ¡No puede ser! Y la cuchara. La cuchara, la cuchara. ¡Los champs! ¡Los champs! ¡Ay, no puede ser! ¡Los champs! ¡Vamos! Ahora sí. Vamos a abrir... Bueno, vamos a abrir la leche que nos va a ayudar a la reproducción. Y vamos a poner las instrucciones. A ver. Estamos haciendo las instrucciones. Bueno. Mientras la producción abre... La leche. A ver. A ver. ¿A esa la leche? A ver. Esto no se ve. Es la bolita. A ver, dice... Todo... ¿Qué parece? Dice... Huele a rico, pero huélelo. Huele a frutas. Frutas. A ver, dice... Sobre el plato... Dice, sobre el plato coloca la leche. ¿Toda? Pues sí. Ahí es. Ahí está. Está la leche. Sobre el plato coloca la leche. Agrega una cucharada de agua mágica de la leche y revuelve. Bueno, no calla todo. De seguro que se dan este... El activador, ¿verdad? Sí. Agua mágica es el activador. Tengo dos aguas mágicas. Agrega el... A ver, dos. Sí, échale. A ver... Es que es líquido. O sea, la leche. ¡Ay! ¡Ay! Con cuidado, con cuidado. He hecho todo, ¿verdad? Hasta ahí, así. Hasta ahí, así. Y tápalo. Sí. Es que trae una tapita de seguridad. Sí. A ver, ahora sí. Y ahora, revuélvelo. Y bueno, porque... Ya se está viendo que está espeso. Sí. Ah, ya se está viendo... Se está haciendo slime. Se está haciendo slime. Slime. Y luego dice... Si es necesario, agrega más. Cuando el slime esté perfecto, coloca bolitas y los cereales. A ver, ¿ya está perfecto? Ah, sí. Pero revuélvelo más. Ya no le pongas más activador. Ok. El activador es el agua mágica. Sí, yo no sabía que era el agua mágica. Pero me dieron dos gracias. O tres por el... Te dieron uno, pero ese es del otro paquete. Sí. A ver... Uy, ay, 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 ay. Bueno, ya está perfecto. Y aquí están las bolitas. Ay, sí, 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 sí. Ay, está bien quieto. Ten cuidado porque está al aire. Ahora, abremos los dientes. O pone... A ver. Bueno, ahí. Aquí tienes, aquí tienes. No puede ser que estamos haciendo un skin de... Y aquí están las bolitas. Ahora... Con bolitas como de unicel. Sí. Ahora los charms. Los charms. Ahí ves. Vamos a... Char... 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 Revuélvelo antes de que... Por el aire. Ay, me cayó. Está bien cute. Quieta. Ahora sí vamos. Se está poniendo muy duro. Sí, se está poniendo como muy duro. Bueno. Más o menos así. Sí, más o menos. Creo que revuélvelo con la mano. Pues sí, pues. Pues un slime. A ver, devuélvelo con la mano. Devuélvelo. Tienes que amasarlo. Más o menos queda así. Queda así, pues. Bueno, chicos. Ya amasaré. Ahí se te quedó un frutillo. Un frutillo. Un frutillo. Ahí se pone otro. Bueno, chicos. Ya terminó el video. Y nos vemos hasta la próxima. Los quiero.